todo un estabilizado y el Diego hey what up hey como estan parceros bienvenidos a este nuevo video hoy estamos estrenando un juguetico es como un estabilizador digital y nada vamos a hacer unas tomas por las calles de Madrid hasta llegar al centro de Madrid vale desde la casa del Dieguito pero Diego me esta diciendo por donde es y vamos a hacer unas tomitas ahí rodando haciendo unos truquitos de piso así que disfruten de este video giro estabilizado con unas buenas tomas chimbas como pa'ca y ya Diego venga pa'ca como estas? venga pa'ya muy bien ya está frío ya ves si tiene frío el culo no tengo frío freezer listo empecemos esta wewe estamos acá probando el estabilizador con mi celular mierda con el celular del Diego entonces ya papi mire mire todo un estabilizado tecNOLOGY no yo creo que toca con el mío bueno como le fue grabando su primera opción uno cree que es fácil y a veces medio se le descontroló un poco y uno trata de controlarlo y esa mierda como si se le disparó la madre y casi me fue y el otro es que davis se me lo tire me lo tire bueno si si vamos a mire 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 taqui 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 huuuuuh uuuuuh Música Wow, esa fue la primera toma rodando buena, Diego Aprendiendo Severodron que es el Diego Bueno, vamos a seguir bajando hasta encontrar escenarios que sean bonitos Que se vean los edificios así como Gran Vía y tal Y que te tomas y tal Música 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 Yo pensé que pasaba eso Miren esos huecos san hijo de putas Miren, ahí me cabe una llanta Dios Uh, estuvo cerca Breve Vamos a hacer ahora modo historia Para subir también a los tiktokers Mentiras, al instagram y eso Tenemos la versión así de ladito Porque acá hay más dos Nananananana Tududududu Música 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 Hombre, esa fue la rodadita Diego, esto es una perra Eh, parceritos, vamos a ir a buscar unos tenis de... Que son colaboración de Nike Dunt Low Con un helado Este que están acá Ese helado de la vaquita En Colombia no lo venden Cierto que no Yo no lo he visto en lo personal Yo decía, pero ese helado De ese rico Entonces vamos a probar por primera vez Un heladito que en Colombia no venden ¡Oh Dios, el pobre, el odio! Que no me había dado la curiosidad Hasta que vi los tenis La colaboración de Nike Yo dije, pero ¿qué es esa? ¿Qué es ese helado? ¿Qué putas? ¿Vale? Música Pregunta ¿Sí? 6.50 Pero ahí es los sabores El de la colaboración de Nike Creo que es este, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Ven? ¿Quién es? ¿Quién es? Este es el famoso helado de Nike ¿Te acuerdas de los caseros de Bogotá? Sí Un caserito Un caserito Pero este me está No, 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 no Mira lo que nos toca compartir Coronavirus Coronavirus Muchas gracias Gracias Pues vamos y nos sentamos por ahí A comer helado En Gran Vía En Gran Vía Gracias 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 Saludos a este país Dale Saludos a Saludos a este hombre Colombia Que viva Colombia, parce Que viva Colombia, este Madrid Viva España Eso es, eso es De que viva Colombia, pues Uy, este era el que teníamos que comprar Somos unas huevas Se ve a lámpara el Diego Se está riendo Diego hizo una re lámpara Lo hubiéramos comprado ahí Pero bueno, y nos regalaron cuchara de metal Bueno, rodemos aquí en Contra Vía y donde nos sentamos En Gran Vía Sí, vamos Sí, sí, sí Vamos a San Graciela Hola, ¿sabes? Nos encontramos a la Daniela Hola, Dani Hola, ¿sabes? Mira su mocoso ahí ¡Boli! Una salchilla más tarde ¡Boli! 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 Entonces, esta nueva empaque, Diego lo va a contratar ¡Boli! Le va a dar 20 euros por seguirme ¡Boli! ¡Boli! Pero bueno, los youtubers que sí tienen Lucas, pues obviamente tienen su equipe Pero, chimba, miren, uno puede estar aquí Obviamente, es un trabajo también, ¿no? Así uno no esté teniendo millones de visualizaciones Un trabajo estar ahí detrás Porque no es que es mi amigo, Karen Chimba Pero, ¿qué tal no fuera mi amigo? ¿Usted cree que alguien desconoció a César? No lo hace Ni los conocidos A él que le gusta la fotografía y le gusta grabar Pero, imagínese a alguien que no PIDES ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está chingón, güey. Está chingón, güey. Podríamos comprarnos unas de esas. ¿Cuáles? Ay, mira al Diego ahí todo entonado. Las princesitas. Una tundra helada después. No, no, no. 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 Hola, si te gustan los videos y quieres estar enterado de todo, pues dale a la campanita. ¿Qué esperas? Dale a la campanita. Pero si no, puto.